Hola compañeros bricoleros, en el video de hoy voy a convertir este cuadro eléctrico en este cuadro eléctrico. Vamos a ver el proceso de montaje. Yo ya tengo pasada lo que son todas las líneas nuevas a las diferentes cajas que había arriba, esa nueva instalación y demás. Así que solo vamos a ver cómo montar el cuadro y adaptarlo a la normativa francesa. Tenemos lo que se llama el disruptor de Ronchemont, que es como el ITP que podemos tener en España, y tenemos el cuadro de luz. Este aparatito grande es lo que hace mi interruptor general del cuadro. Así que luego solo en mi cuadro va a haber diferenciales, que ya lo veréis más adelante. Así que voy a empezar por cortar la luz, lo primero, para poder desmontar este aparatito, porque este viene directo del contador. La parte superior viene de la derivación individual, que viene del contador, y la parte de abajo va al cuadro. Así que yo este aparatito lo voy a integrar en la JETEL, que es una gran canaleta, donde va a haber el cuadro eléctrico, las telecubricaciones y todo centralizado aquí en este cuadro. Así que nada, vamos a empezar. Importante, cuando empecéis a desmontar, marcar todas las líneas. Yo lo que estoy haciendo ahora es marcar todas las líneas viejas. Están todas las nuevas, más las viejas que estaban bien, que van directas, las estoy marcando. Ya he sacado todas las líneas, y ahora lo que estoy haciendo es desmontar los automáticos, para tener espacio y ver si no hay alguna línea escondida por detrás. Y así luego, ahora desmontar el cuadro, instalar la JETEL, la canaleta, y poner el nuevo cuadro. Pero primero hay que limpiar todo, sanear todo bien, marcar todo correctamente, y así luego es más rápido el montaje. Bueno, ya he sacado toda la canaleta, he sacado todo, ahora vamos a poner la nueva. Esta nueva que tengo aquí, que hace todo el ancho, esta parte que tiene el onway normalmente va en la parte de abajo. Yo la voy a poner la otra vez, porque en esta parte de abajo, donde se pone un saliente, un bisel, para que hagan más salida y puedan entrar más cables. Yo la voy a poner la otra vez, porque yo, donde quiero que salgas ahí, y abajo quiero que se quede recto, para poder pegar lo que es el escritorio. Así que, nada, voy a quitar todos estos plastiquitos de protección, que luego cuesta un montón quitarlos, si no se quitan a tiempo. Y voy a ponerla ya esta primera. Y el cuadro de luces va atornillado sobre esta canaleta. O sea que el cuadro general, el cuadro general lo vamos a atornillar directamente aquí, todos los cables pasaban por dentro, y tendremos una parte con una canal separadora, o una pared, tendremos la parte de telecomunicación, y la parte de que dice, a mí la telecomunicación me da igual, pero bueno, la voy a colocar porque son dos partes independientes. Voy a presentarlo, a ver cómo queda. Esta línea que tengo aquí, en la línea general, es la derivación individual. Y ahora hay que hacer los agujeros, donde vamos a poner los cables que hayan, pero va a poderos presentarlo. Así que esto pegado ahí, hay que hacer un agujero aquí, voy a marcar. Pues nada, ahora voy a hacer los cortes de la canaleta, para que pasen todos los cables. Y lo colocamos. Estas patas se pueden quitar, así que se pueden poner abajo o arriba, donde queráis. Se pueden quitar simplemente, vale, encajadas ahí dentro. O sea que, si lo queréis dar la vuelta como estoy haciendo yo, las quitáis y ya está. Y yo las voy a dejar ahora mismo solo para tener la referencia donde tengo que llegar con la canaleta. Lo que voy a preparar ahora es el disyuntor de Montsemon, que llamamos aquí, que es para vosotros como el ICT. Y tal vez el ICT y a la vez también es mi magnetotérnico general. Y esto nos permite, pues es el que luego va de la salida de este automático diferencial, porque hace las dos funciones. Es un automático de 45 amperios, regulable, hasta 500 miliamperios. Simplemente es el que pone la compañía. La parte de arriba pertenece a la compañía, parte de abajo me pertenece a mí. Así que, lo que hacemos, una vez metemos la vibración individual aquí arriba, esto se precinta. Y ahí yo solo lo puedo manipular en la parte de abajo. Lo puedo regular, quitando esta tapita, podemos regular de 15, 20, 25, 30, 40, 45, en función del contrato. Y a la salida vamos a ir a mis diferenciales o a mi borna general que repartirá a mi cuadra. Así que lo voy a preparar y esto lo voy a poner en la parte de arriba. La norma dice que tiene que estar la maneta entre 90 centímetros en la parte de abajo, lo más bajo, y 1,80 la parte de arriba de la maneta. Es decir, que yo no puedo ir más de 1,80 este botoncito. Así que nada, lo voy a preparar ya en la pletina y lo voy a atormentar. Y ahora simplemente lo colocamos encima, aquí con estos agujeritos, lo colocamos encima de la pletina. Eso sería 1,80, quiere decir que la maneta no puede estar más alto que eso. Aquí en Francia el neutro siempre va a la izquierda, cuando estamos mirando el automático. O el enchufe siempre es neutro a la izquierda. Así que yo voy a pasar ya los calos, los voy a conectar. Y así luego es solo colocar la pletina. Es un tornillo de alent. Y se apreta a 4 newtons. Para no pasarse. He colocado la led alit y soya, porque normalmente queda una canal que es para la comunicación, canal electricidad. Yo como no tengo comunicaciones aquí, todo electricidad, pero me hace falta colocar esta led aquí para que me permita conectar lo que es la pletina del automático general. Así que ahora el cuadro va en la parte de abajo exactamente igual. Para regular lo que es el automático general, simplemente giramos aquí, quitamos la capita, tenemos un tornillito, lo aflojamos y giramos hasta que salga. Y ahora giramos hasta poner 45 y atornillamos en el agujero superior y así queda el 45. Metemos la capita, giramos para que se cierre y ahí se pondría el precinto, para que ya no puedan manipular. Lo bueno de estos cuadros es que podéis desmontar las pletinas fácilmente para ahora trabajar. Y ahora pico ojo, me quito las pletinas y así trabajo para colocar bien los cables en cada raíz, porque están cortos, los viejos están un poco cortos. O sea, bueno, primero voy a empezar con las tiragras y así no me cumplí cortita. Y las tierras simplemente es cortar a medida. Yo dejo siempre cables, que son de cada cable, pegamos entre un centímetro y medio y nada, simplemente empujamos y listo. No hay más historia. Va todo a presión. Con estos tipos de montaje puedo ganar mucho tiempo, porque es mucho más rápido. Lo siguiente que vamos a hacer es puentear los diferenciales. Para puentear los diferenciales no os compliquéis la vida, no tiene más historia. Me he comprado un peine, ya, perfecto. Con tres salidas puedo conectar la entrada aquí y me van a quedar dos bonas de salida por sí. Como os voy a poner los paneles solares abajo, poder sacar una línea y me quedará otra libre. ¿Qué? Esto simplemente se coloca así. Ya viene preparado, lo metemos. Hay que encajarlo en el sitio. ¿Vale? ¿Ves? Y ya está conectado. Simplemente apretamos y listo. Ya no tendríamos más historia. Ya tenemos conectado nuestro positivo y negativo y todo un busbar o una barra que nos alimenta los tres diferenciales. Si queríamos meter un cuarto, pues metemos una barra de cuatro. Y yo en este caso, ahora meto la línea ahí y me quedaron dos salidas, una para la línea abajo cuando ponga los paneles solares y otro independiente libre. Con un buen destornillador de estrella de su buena medida y vamos a ver el último tema. Estos son diferenciales rápidos. Luego salte por arriba con peines automáticos también rápidos. Así que no hay que cablear nada. Todo va con peines, se hace muy rápido y queda muy aseado. Apretar bien, que se quede duro sin pasarse, pero que se quede duro. Y ahora conectamos nuestra línea. Mi línea que viene de mi automático general es esta. Lo que voy a hacer es colocarla, sacarla aquí arriba. Lo que voy a hacer es ya cortarlo por aquí. Ahí no sobresale. No hay cobre que se vea. Y queda todo completamente IP de inter al menos. P2X. Para ser exacto. Ya sabéis que la primera letra es para si podemos meter la mano o el dedo en una parte que tiene corriente. Si es 2, normalmente es que el dedo no pasa. Y lo metemos en la gorra de miñera. Aquí ya sabéis, mis cables son rojos porque yo estoy en Francia. Entonces, yo sigo la normativa que hay aquí en el país vigente. En España, pues los tendría en la fase sería negra, gris o marrón. Aquí en las viviendas, cuando es rojo, es para los manuflásticos. Ahí quedaría duro. Ahora lo coloco, que quede vistoso. Y ya está. Y ya no se mueve en la vida. Ahí tendríamos nuestros dos cables colocados. Ahora ya tendríamos corriente en todo si yo levantase aquí mi automático general. Por ahora voy a colocar los peines. Voy a ver la distribución que me quiero hacer. Según mi esquema que me he hecho. Y empiezo a conectar. Pongo los peines y conecto líneas. Ahora colocamos los peines. Como son automáticos rápidos, van con peines. Fase el lado derecho. Mido. Vale. ¿El día de mañana hay que añadir algo? Pues simplemente cortamos, añadimos, quitamos el peine y ponemos otro. Este lo voy a usar para el neutro, la parte de atrás. Y esto va a presión. Apretamos fuerte y listo. ¿Veis qué rápido es? ¿Habéis visto qué rápido es? Tan sencillo como eso. Lo mismo. Marcamos. Tienen ya de más marcaditos para donde hay que cortar. Yo corto con esta pinza. He cortado muy bien. No hace falta ni de labial ni deches. Apretamos. Y ahí ya tenemos una buena conexión. Los retalitos que os queden de peine, guardadlo. Porque luego valen para otros inventos. Para otros trabajos. Vale. Cortamos aquí. Como ya os digo, la fila de abajo me la he dejado. Este trozo de aquí y esta fila de aquí es para los paneles solares. Pues gala. Poniendo este peine ya tendría todo el cuadro puenteado. Para simplemente conectar línea. Ya podríamos darle servicio conectando línea a línea tranquilamente. Y a funcionar. El único que tiene torneos en la parte de abajo es el de 32. Que colocamos para la vitro, horno y demás. Aquí se pone de 32 para la vitro. Porque son como la mía de inducción. Bueno, ya tengo el cuadro todo conectado a falta de estas líneas. Las he conectado provisional ahora mismo porque no sé lo que son. Son viejas y no sé qué son. Así que voy a ir desconectando y conectando para ir metiéndola en el automático que le corresponde. Pero bueno, lo más gordias que he hecho. Así hay luz en la casa. Voy a empezar a tapar la parte de abajo. Tapar todo. Y luego haré las líneas que me faltan tranquilamente para localizar el de donde van y demás. Una vez rematada la parte de arriba y la parte de abajo. Luego aquí habrá que darle cintura porque es donde estaba el otro cuadro. He echado un cordón de masilla perfecto para dejarlo perfecto si había algún hueco para que no puedan pasar bichos ni nada. Si hubiese algo que entra. Y luego una manita de pintura para dejarla para otra vez lisa. Perfecta. Dejarla blanquita y listo. Bueno, ahora tengo todo conectado. Vamos a taparlo y luego pondremos la tapa. Taparemos los huecos que se pueden quedar. Ahí. No hay cables que no molesten. Colocamos solo los tornillos de un lado porque la tapa va de los tornillos de la otra. Hay que quitarnos. Para colocar la tapa metéis las bisagras. Simplemente van en clic ahí. Y con el mismo tornillo lo que vamos a hacer es quitarlo. Tiene un clic. Hace clic. Ponemos el tornillo. Clic abajo. Apretamos. Ponemos el de abajo exactamente igual. Lo que son las bisagras de la puerta son bastante endebles porque si veis ahí simplemente es un clic. Un plastiquito pero no es bisagra. Es un plastiquito que nos permite abrir y cerrar. Pero bueno, si la manipulamos mucho yo creo que eso se romperá fácilmente. Ya está colocada la cerradura. Ya cierra correctamente. Ya podemos cerrar. Ahora lo que voy a colocar... Ahora lo que voy a colocar es las patitas. Y me queda una más. Vamos a ver si cabe aquí. Perfecta. Esta me tapa ya toda la agujera. Ahora ya tendríamos ese agujero tapado. Me faltaría poner una ahí. Y tres aquí para acabar de taparlo. Bueno, hay una larga aquí pero aquí como va a ir lo que es automático para el panel solar, la protección, los relés y todo. Para que se quede todo en el cuadro y no tenga otro cuadro al lado independiente para los paneles solares. Yo quiero todo centralizado. Por eso he cogido un cuadro muy grande, 18 elementos, 4 filas y que todo quede bien cerrado. Lo que tiene una canaleta es simplemente porque aquí en Francia es obligatorio hacerlo con la JTL. La GEM technique de Los Monques. Canal técnica de vivienda. ¿Ok? Para hacer la traducción. Y entonces aquí es obligatorio porque así permite pasar bien los cables sin hacer rozas, tal. O dejar tubos provisionales. Simplemente va de arriba a abajo y siempre aquí se meten mucho los cables por abajo. Así que porque hay siempre el forjado sanitario. Así que se permite que no tener que estar pasando tubos o rozas. Siempre tenemos una canaleta técnica que podemos pasar todo por dentro. La verdad que la idea está muy bien. Acordaros, también tenemos lo que es el ICP. Que aquí es el disyuntor de Bonsumon. Lo que llamamos, pero es como un ICP. Solo que también hace la protección de influencia pero 500 mAh. Pero es simplemente para que antes, cuando había los otros contadores de aguja, para que no se coja el neutro y no contara el contador. Así que ponían esto porque está precintado en la parte de arriba. Compañía, parte de abajo es nuestro. Arriba te lo precintan y ya desde ahí hasta la calle no puedes tocar nada. Solo puedes tocar en la parte de abajo. De esa manera se cubrían de que no cojas el neutro y luego pasas por el contador. Luego, acordaros, automáticos rápidos, todos con peines. Diferenciales también automáticos, todo con peine. Como habéis visto, lo he cableado. Lo he hecho el cableado, lo he hecho en dos minutos. Cortar el peine, meter el pam 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 y tenemos todo preparado. Me faltaría tapar esa y esta. Y ahora hacer las pegatinas, que lo haré con la impresora que os presento en un vídeo. Voy a hacer las pegatinas para tenerlo todo marcadito. Acordaros, parte de abajo para los paneles solares. Se queda todo bien tapado de arriba a abajo. Y queda, la verdad, que bastante curioso. Como yo digo, esto es una cosa que se hace en Francia. Vosotros podéis comprar el cuadro, empotrarlo, utilizar maniáticos rápidos como yo uso. Se hace en dos minutos, no hay que saber mucho. Y luego ya simplemente es conectar líneas también automático. No hace falta ni destornillador. Va a presión, metemos y se queda encajado. Solo cuando lo tenemos que sacar hay que pulsar con el destornillador. Si no, no hace falta casi nada de herramienta. Como veis, una vez acabado, queda súper curioso la canaleta abajo. Mi cuadro, que va justo cogido a la canaleta, atornillado a la canaleta. Mi automático ICP. Aquí, como hemos dicho, no se llama ICP, pero es el interruptor controlador de potencia que lo marca la compañía. Y hasta arriba todo tapadito. Si lo pudiera, tengo que meter como los panes solar. Y ya he dejado los tubos preparados en el tejado antes de que aislara. Y es simplemente, o paso mi cable, abro la canaleta y meto a la línea que está abajo. Si tengo que pasar algo por el suelo o por el flojado, yo lo mismo. Abro mi canaleta, pincho y paso para arriba. Así que es una ventaja tener una canaleta. Esto es lo único que quedaría más curioso tenerlo en el garaje. Aquí se hace mucho dejarlo en el garaje. Solo que yo, como es una casa vieja, ya estaba aquí. Así que, dicho, se tiene que quedar lo más curioso posible porque está en el despacho. Y, como veis, así queda muy curioso. Me quedo aquí dando una mano de tinturita aquí, donde estaba el antiguo ICP. Aquí otra mano de tintura. Y como estoy sudado mucho y he estado tocando con las paredes, voy a darle una mano de tintura a toda la pared. Porque a mí no me gusta que se vean esas rayitas negras de que han rozado con algo. Así que voy a darle una mano de tintura. Acabo el trocito de rodaje que me faltaba ahí y ya tenemos listo nuestro cuadro. ¿Veis qué? Si lo compramos todo rápido, no es mucho más caro que comprarlo de tornillo y nos facilita mucho trabajo. Esto lo he hecho, todo el trabajo, todo, cambiarlo todo, hecho en tres horas. También tengo la experiencia, pero bueno, en tres horas está hecho. ¿Por qué? Porque me evito cableados, me evito tener que estar torneando de tornillo automáticos y demás. También, como ya tenía las líneas pasadas, ha sido un poquito más rápido también. Pero bueno, espero que el vídeo os guste, que eso haya servido para conocer cómo hacemos las instalaciones aquí en Francia. Y que os ayude en España, o en el país donde me estáis viviendo, que os ayude a utilizar el sistema alegrana este, que nos permite ir muy rápido y cablear muy fácilmente y que es un cuadro curioso. Nos vemos en este vídeo de Bribalaje. ¡Hasta luego!